Jessica Servin, influencer, activista social, conductora de radio, televisión, abogada, Miss Paraguay Internacional 2014, creo que es 2014, 2014, actriz, en breve, yo creo que esta directora de teatro va a ser porque me parece que ella es la que va a hacer la obra que va a hacer, ok, ya voy junto a ella, Jessica Servin. ¿Cómo estamos? Hola, 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 ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, hijo, churraso también, gracias. Explico, estamos paradas porque ella no se puede sentar porque se lastimó el... ¿Coxy? Coxys. 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 Ah, ok. Pero no podíamos decir, Pio. ¿Sí? ¿Viste qué? Pero si te caías, Jessica, ¿no te caíste? Pues si te caes, tenemos bastante almohadón para que no pase nada. Ah, por eso era que vos decías eso. Claro, por eso te dije que si vos te caías no te iba a pasar nada. ¿Te das cuenta? ¿Qué, qué, qué? Ay, qué bárbaro. ¿Qué bárbaro? Se falta el problema chachato y dijo... Esa tensión dispersa, ¿te das cuenta? Yo no me di cuenta. No, hombre, miran otra cosa. Va por mi herba, como vos decías. Ah, no, 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 no me caí. No, 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 alcé nada pesado. En realidad, yo creo que fue por las largas horas del viaje que tuve. Me fui a Brasil y estuve mucho tiempo sentada. Y ahora, por de pronto, recién consulté con un cirujano. Hoy a la noche me ha dado mi resonancia magnética y ahí recién voy a consultar con un traumatólogo y también con un neurólogo. Ya. O sea, por si acaso. Por si acaso. Ah, ok, 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 ok. Porque es raro, nunca yo tuve problemas. Un neurólogo, un neurólogo medio raro, ¿verdad? O sea, estamos deslacionados, sí. Ah, ok. Entonces voy a ver con ellos dos, veamos qué pasa. Porque no, es normal, yo nunca tuve problemas de la espalda, nunca tuve lumbado. Imagínate que yo ahora sí le ande jiu-jitsu. Ajá. Y rehuso la espalda, uso... Yo jamás en mi vida tuve problemas. Ciclismo, natación, nunca tuve un dolor. Y ahora, ahora sí, de la nada, por viajar. Por viajar. Por viajar. Lo que es estar vieja ya. Ya no te, ya la espalda, ni la espalda ya no te funciona. A esta edad ya empezamos a sentir cosas que de repente... Ya empezamos a sentir cosas que a los 20 no sentíamos. Pero es un tan importante. ¿Y cómo entraste a Brasil si no estás vacunada? ¿Lonita quiere reír, tiño, raro? No, yo tengo un certificado médico que avala que yo no puedo estar vacunada. Yo tengo síndrome de Wolf, Parkinson White. Y te leo. Acá tengo, lástima que no te pasé, ¿verdad? Pero acá tengo la fotita y quiero que vos misma leas. Sí, porque síndrome de Wolf, Pan, Pan, no sé qué es. Pues Parkinson White es una enfermedad congénita. Todas las personas que tenemos enfermedades de base, ¿verdad? Que son así delicadas, ya depende de nuestros médicos que nos digan si podemos o no vacunarnos. Porque pueden tener efectos adversos. ¿Y no te hicieron problemas? Por ejemplo, a mí me puede dar una miocarditis. Estoy dando un ejemplo. Pero, ¿viste? ¿No te hacen problema o no te pueden hacer problema? Porque sí, tienes su receta, tienes toda la explicación. Y no te pueden decir, vos sos antivacuna, por eso nomás, y no querés luego. No, igual nomás así no tenía problema de corazón, no me iba a vacunar, ¿verdad? Pero gracias a Dios tengo un aval y puedo salir del país igual. Y si no tenía... No sé si puedo mostrar, esto es muy importante, que la gente también pueda ver las personas que no se vacunaron por A o B motivo y no pueden salir del país, ¿verdad? Hablar con sus médicos si tienen alguna enfermedad de base que les pueda ayudar. No sé si ahí se puede ver. Para vos, Jokovic es un héroe entonces. Yo le amo. Yo le amo. Es que todos le amamos a Jokovic. El niño es lo máximo, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Pero digo, ahí se apagó la pantalla. Apagó la pantalla. Sí, Jessy, ¿y qué pasó con... te candidataste? ¿Qué pasó con eso? ¿Con el tema de la concejalía? De la política. Hijo, guau, qué experiencia tan loca. Pero voy a volver. Espera, linda o fea. Linda o fea, linda o fea. Y tuvo sus matices, obviamente. Nosotros trabajamos muchísimo. Realmente yo estoy muy agradecida con toda la gente que me apoyó. Sentí muchísimo el cariño de las personas. Pero evidentemente es muy importante meterse en un partido grande que te apoye realmente. Porque cuando estás en un partido independiente es un poco más difícil. Hay personas como Jazmín Galeano, Pauli Serrano, Pablo Callizo que entraron, que son nuevos. Pero ellos están en partidos como Encuentro Nacional, donde está Katia González, por ejemplo. Claro. Después Pablo y Pauli están en Patriaquería, donde también tiene referentes, tiene gente. ¿Y por qué hay que entrar en un partido grande? Porque necesitás sí o sí... Necesitás estructura. ¿Qué suerte que dijiste eso? Necesitás estructura. No es solamente estructura. Espalda es lo más importante. Claro, vos necesitás sí o sí gente. Vos necesitás estructura. Y cuando vos tenés un partido grande que te está apoyando, obviamente es distinto que cuando vos haces todo a puro pulmón. Porque realmente mi campaña fue a puro pulmón. Todo lo que... Mi campaña fue a costo cero prácticamente. Todo lo que fueron mis flyers, remeras, gastos, entre otras cosas, fueron donaciones realmente. Yo sentí mucho el apoyo de la gente. Pero evidentemente mi partido no era conocido. Por ende, la gente no reconocía. ¿Y te arrepentís de haberte candidatado? No, no me arrepiento para nada. Aprendí muchísimo. Vi cómo compran cédula. Vi cómo hacen sus jugadas. O sea, aprendí mucho realmente. Y la próxima que yo me candidate, porque pienso candidatarme otra vez, porque es la primera vez. Imagínate que este concejal, Luis Ferbernal, se candidató creo que dos o tres veces. Y en su tercera vez recién entró. Y entró número uno con los votos más increíbles. O sea, esto no es para entrar una vez y si no entras te pones triste o te vas con edad. Sino volver a intentar con todo lo que yo aprendí. Y creo que la segunda vez que me vuelvo a candidatar voy a estar más preparada. ¿Y por qué ningún mediático entró y todos estuvieron tan bajo, con tan baja votación? Y yo creo que todos estuvieron en partidos independientes, Norita. Ah, ok. Es diferente irte contra las estructuras. No podés encontrar las estructuras. Es muy complicado. Yo creo que hay que unirse y realmente desde adentro de esos partidos empezar a hacer el cambio. Jessica, a ver, ¿vos de qué partido sos? ¿Tenés partido? No, no, no. Yo no tengo ningún partido. Yo no estoy afiliada a ningún partido. ¿A política? No, no, soy a política. ¿Y si te llama el Partido Liberal y te dice...? No, yo estaba con una C porque mi papá fue a una C. Ah, ok. ¿Verdad? Pero igual vos podés irte después al ANR o al PLRA, a Patriaquería, a Encuentro. Y te afiliás, ¿verdad? Te afiliás. Sin ningún problema. Jessica, me preguntan en redes sociales si tu bebé también no se vacunó. ¿Cómo pico mi bebé? Se va a vacunar a los niños que no necesitan vacunarse. A partir de 12 para arriba creo que les están pidiendo a los niños. 12 para arriba. O 16, no me acuerdo, pero mi bebé tiene 4. ¿Y cuándo llegue a los niños? Y yo no estoy de acuerdo. Tampoco. No estoy de acuerdo porque la tasa es muy baja en niños. La mayoría de los niños son asintomáticos y los efectos adversos son enormes y tremendos. O sea, vos te vas, te vacunás, tenés que firmar un documento donde dice que vos sabes todos los efectos secundarios y que nadie se va a hacer responsable de vos. ¿Cómo le vas a hacer eso a tu hijo? O sea, tienen que ver las estadísticas. Niños casi no les afectan, ¿verdad? Pero bueno, es una decisión que yo creo que es muy personal. Cada uno tiene que saber por qué se vacuna y por qué no se vacuna. Y creo que depende de cada uno, de la conciencia de cada uno. Jessica, mi pregunta va sin ninguna intención maliciosa en árbol de estilo. Yo quiero saber si vos sos antivacuna o sos simplemente anti esta vacuna. Exactamente. Eso te voy a responder. ¿Cómo voy a ser antivacuna? Mi hijo y yo tenemos todas las vacunas del mundo. Pero son ya estudiadas, tienen años, tuvieron todos sus procesos. ¿Entendés? Creo que la Pfizer es la única que está en tercera fase. Ni siquiera todavía está finalizada. Son todas experimentales. Obviamente yo no te digo que el día de mañana cuando pasen cinco años y siga el tema del COVID y las vacunas ya estén aprobadas. Yo ahí capaz y me vacune. Pero ahora mismo yo no puedo, incluso por mi problema de salud. ¿Entendés? Me da un amigo caritis. ¿A quién me voy a denunciarle? ¿O a quién me voy a pedirle ayuda si yo firmo un consentimiento donde dice que nadie se va a hacer cargo de mí? Claro. Claro, es bajo tu propio riesgo nomás otra vez. Obvio. Jessica, ¿el papá de tu hijo ya te está dando la manutención? Y estamos en juicio. Estamos en juicio todavía de asistencia alimenticia, régimen y otras demandas que tenemos encima. ¿Esas otras demandas eran que hubo agresión? Intrafamiliar, o sea, violencia intrafamiliar. Sí, pero prefiero no hablar de eso. Ok, es un tema súper delicado de hecho. Pero todavía la manutención es lo que me preocupa. Porque viene de una familia muy, muy insuficiente. Yo soy abogada. Todos tenemos que saber que el juzgado de la niñez es uno de los juzgados más olvidados que tenemos en Paraguay, lastimosamente. Hay muchísimas mamás que literalmente están pasando súper mal. Que, no sé, se están partiendo en 100 para poder conseguir. Siendo que el papá puede, no les ayuda. Y nuestro juzgado, obviamente, es muy olvidado. ¿No te parece que las leyes ya deberían de cambiar? Porque hoy los padres se espuman, no quieren hacer su ADN para no probar que son los padres. No, realmente es súper triste porque el tema de ADN sí que es más complicado otra vez no ahorita. Si es que no paga la parte, hay que meter una solicitud y hay una larga fila que uno tiene que esperar para que el gobierno haga lo que dé la ADN. O sea, se te dificulta vos como mamá, si sos mamá soltera, por ejemplo. Sí, para la filiación. Porque primero, pues, hay millones de papás que no reciben, no le reconocen a sus hijos. Entonces, primero hay que hacer la filiación. ¿Cómo hacer la filiación si es que el papá dice no, no es mi hijo? Hay que pedir ADN. El que pida ADN es el que paga. Si el papá pide, dice no, no es mi hijo, bueno, el papá tiene que pagar. Si el papá no puede, entra en una fila enorme de espera y en filiación nomás lo tardas muchísimo. Cuando sale la filiación, el reconocimiento, ahí entra la asistencia alimenticia. Y eso tarda un año, dos años, es horrible. O sea, son miles de procesos. Lo único bueno del tema de la asistencia alimenticia que es que vos empezás el proceso, ¿verdad? Cuando hay la sentencia, desde esa fecha empieza el retroactivo. Que el retroactivo también, les juro que es súper complicado de cobrar, es muy difícil y lleva otro proceso. Todo es muy burocrático. Hay que cambiar muchas cosas. Vos que sos muy entendida en el tema, obviamente, porque sos abogada y tenés una base bastante sólida con respecto a este tema. Y más todavía, ¿por qué te está pasando? ¿Qué podríamos cambiar de estas leyes para que sea más fácil? Que sea menos burocrático, que realmente prime el derecho del menor y que sea rápido, que no tarde tanto. O sea, todos los tiempos son demasiado largos. Hay demasiadas vueltas, demasiada chicanería. Impresionante es que la persona que tiene plata paga esto, paga aquello y tardan todos los procesos. O sea, es muy triste realmente. Si yo no trabajaba, si yo no tenía todo lo que tengo, yo no sé qué iba a hacer con mi hijo, cómo yo le iba a estar manteniendo a mi hijo. Porque el papá después te pasa lo que quiere, puede que no te pase, o puede que te pase lo que quiera, o puede que te empiece a amenazar con la parte emocional, económica. Entonces es súper jodido. Y necesitamos que haya más defensores públicos, necesitamos que haya más asistencia psicológica también para las mujeres. Yo le recomiendo muchísimo a las mujeres el Ministerio de la Mujer. Yo sé que hay muchísimas personas que piensan que solamente ellos están en Villa Elisa, en Seamur, que es Ciudad Mujer. No, ellos también están acá en el centro y suele haber muchos lugares para la psicóloga. Son geniales. Aprovecho y le mando un saludo a la licenciada Pires. Chicas, váyanse. Mujeres, váyanse. Es muy importante la contención psicológica. Ahí, cuando ustedes tienen problema intrafamiliar, váyanse, anótense. Y en serio, es un soporte demasiado grande. Que hay muchas veces que por falta de información nosotras estamos pasando mal. Ahí tienen asesoría jurídica gratuita y también tienen psicóloga gratuita. ¿Qué le falta a nuestro país, Jessica? Hijo, yo creo que le falta realmente que paremos con los procesos burocráticos, que realmente el juzgado de la niñez no sea tan olvidado y que realmente hayan más defensores públicos porque ellos están sobrecargados también. Estando en la carpa de la resistencia, ¿qué aprendiste? ¿Qué nos falta? Mucha necesidad. Realmente mucha necesidad y que el pueblo se levante. Yo me di cuenta que cuando el pueblo se levanta, ¿se acuerdan de ese 5 de marzo que todo el mundo salió? Como temblaron. Como ahí renunció Masoleni. Sí, ahí renunció Masoleni, renunció la ministra de la mujer, renunciaron cuatro ministros, un comandante de la policía. O sea, si nosotros nos levantamos y nos damos cuenta del poder que tenemos nosotros, yo creo que en serio muchas cosas van a empezar a cambiar. Pero siendo WhatsApp combatientes o por las redes sociales, no vamos a hacer el cambio. Y al menos yo que soy mamá, a mí no me importa porque ustedes me conocen, rompí todas las estructuras, tengo las cicatrices enormes, todavía acá en mi cuerpo tengo como 5 disparos. Entonces, hay que romper estructuras y usar todos los medios que tenemos. ¿Yo qué uso? Que soy fibra pública, que tengo redes sociales, que tengo muchos seguidores, que la gente me escucha, que lo que yo digo después tiene eco. Entonces, todos podemos hacer algo para empezar a cambiar. ¿Hay políticos ladrones? Claro, hay políticos ladrones, pero hay políticos buenos también, creo. Yo no quiero perder la fe porque estos amigos que entraron ahora como Pauli Serrano, Pablo Callizo, entró Fío también, entró Jazmín Galeano, yo a Jazmín le amo. Sé que son personas maravillosas y se nota su trabajo. Ellos están haciendo un trabajo totalmente diferente, están mostrando en redes sociales lo que hacen, cómo se están moviendo. Y no se van a contaminar. Yo creo en nuestra generación. Yo creo mucho en los jóvenes que entraron ahora a la política. Me parece que es un paso bastante grande, ¿verdad? Porque si bien sabemos que hay jóvenes que trabajan en la política, sabemos que son de familia política. Entonces, les resulta más fácil el cargo. Cuando de repente hay gente que entra sin esos empujoncitos, por así decir, o padrinos políticos, es un logro bastante grande, es un mérito súper importante. Y yo creo que, como me está diciendo ella, Norita, no se van a desviar. Yo no creo. Realmente son personas que están bien económicamente, personas que realmente tienen, no sé, buenas intenciones. Pero a veces se les amenaza, Jessica. Se les amenaza para que entren en la rosca. Y si no entran en la rosca, pasa cosas como lo que le está pasando a Hugo Javier, quizás, o a quizás otras personas que terminan siendo culpables de algo que hizo un grupo. Sí, pero hay muchas cosas, yo creo, Norita, que esa gente hace mal. Pero también pueden hacer muchas cosas bien y no, hacen lo que está bien, ¿entendés? Claro. O sea, enfócate también en lo que está bien. Muchas veces nosotros queremos combatir la corrupción, combatir esto. No, vamos a combatir lo que no se hace y empecemos a hacer lo que se puede. Si yo no puedo encontrar toda la estructura corrupta, me voy a ir a las áreas donde no se está trabajando y donde hay necesidad. Para ir cerrando, un consejo para toda la gente que está viendo este programa. Nada, que realmente no pierdan las esperanzas, que se empiecen a levantar, que cuando hayan elecciones realmente se vayan a ejercer el derecho al voto. Y nada, es muy importante porque de ustedes depende que realmente haya un cambio de sus elecciones. Acuérdense que hay muy poca participación, lastimosamente, y depende de nosotros elegir y siempre buscar las mejores propuestas y ver rostros nuevos. Te acusaron de hacer Photoshop. En televisión no se puede hacer Photoshop. Así que una vueltita, Jessica Servín, influencer, activista social, conductora de radio, televisión, abogada, Miss Paraguay, Inter, Inter, ¿qué era? Internacional, Miss Paraguay Internacional. Me fui a Japón a representar a Paraguay en el 2014. Traje dos premios internacionales, uno es el de Mejor Embajadora y otro es el de Mejor Proyecto Social, que fue la reinserción a la sociedad de los expresidores. Y actriz también. También soy actriz, me recibí en el TIA. Bien, ahí vas a estar actuando en breve. Se vienen obras en breve. Se vienen obras en marzo y en julio aproximadamente, voy a venir acá a contarles obviamente. Pero no podemos decir nada todavía, ¿verdad? No, 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 no. No, todavía no porque voy a venir para eso. En exclusiva les voy a contar a ustedes primeritos. Les prometo. Jessica Servín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, vas a ver conmigo.